Hola, buenos días. Hoy vamos a dar respuesta de nuevo a una de vuestras peticiones. Nos habéis pedido que os expliquemos cómo debe ser la alimentación después de un cáncer. Pues bueno, hoy os voy a contar qué es lo que os conviene comer y qué alimentos debéis evitar. La alimentación después del cáncer debe ser una alimentación que recupere lo que era la dieta mediterránea original, es decir, una alimentación rica en verduras, hortalizas, legumbres, cereales, frutos secos, algo de fruta también, fruta fresca, así como proteína animal, pero proteína animal de calidad. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a proteína animal de calidad? Pues hablamos de carne ecológica, principalmente de pollo, carne blanca, poca carne ternera, pescado sobre todo pequeño, como sardinas, boquerones. ¿Por qué debemos evitar el pescado grande? Pues porque el pescado grande pasa mucho tiempo en el mar y acumula metales pesados. Entonces es mejor consumir pescados pequeños. ¿Vale? Y los pescados pequeños, ¿cómo debemos consumirlos? Pues hay que consumirlos con omega-3, hay en salmuera o en escabeche, en vinagre, por ejemplo, boquerones en vinagre o las anchoas, para que así conserven todo el omega-3 que llevan. ¿Vale? Entonces, repasemos. Una alimentación rica en fruta, verdura, frutos secos, legumbres, cereales y proteína animal de calidad. Dentro de la proteína animal de calidad, tenemos que tener en cuenta que los lácteos es mejor reducir su consumo y si podemos evitarlos, evitarlos. ¿Por qué os preguntaréis? Pues principalmente porque los lácteos de vaca, que son los que hay que evitar, las vacas cuando las tienen para hacer la leche, lo que les pasa es que las tienen allí hacinadas en unos establos pequeñitos, prácticamente con la luz enchufada todo el día, comiendo, ordeñándolas y la leche de la vaca, bueno, y además que les ponen muchos antibióticos y hormonas para que sigan dando leche y los antibióticos son para evitar infecciones, ¿no? Pues la leche de vaca lleva un compuesto que es la IEGF-1, que es Insulin Growth Factor 1, que lo que hace es que un animal que nace pesando pues 12 kilos, pesa 120 al cabo de un año. ¿Vale? Entonces, esto que información da nuestras células, pues que crezcan y crezcan y crezcan. Y cuando tenemos un tumor que es un crecimiento descontrolado de células, lo que queremos evitar es darle algo a nuestras células que haga que todavía se desarrollen más, ¿no? Y crezcan más. ¿Podemos consumir otro tipo de lácteos? Pues sí, se podría consumir de vez en cuando lácteos de oveja y de cabra, idealmente de cultivo ecológico, pero si no es de cultivo ecológico, no pasa nada. Pero pues finalmente, ¿cuántas veces sería ocasionalmente a la semana? Pues bueno, una o dos veces por semana. Esto siempre sin abusar. ¿Vale? Cereales tenemos muchos, pero por ejemplo, lo ideal es comer cereales integrales y no cereales blancos. Es decir, comer arroz blanco no, mejorar arroz integral. El trigo, procurar eliminarlo de nuestra dieta, el trigo es antiinflamatorio. Inflamación y cáncer van de la mano, con lo cual, mejor dejar el trigo a un lado. Podemos comer espelta, podemos comer camur, podemos comer trigo sarraceno, podemos poner mijo, por ejemplo, que es muy rico en proteínas y antioxidantes y, bueno, vitaminas de grupo B. Y luego también podemos comer quinoa, que es el único cereal que tiene todas las proteínas esenciales que necesitamos nosotros a diario. ¿Vale? Y luego también hay que tener en cuenta de que si queremos llevar una alimentación sana y queremos hacernos, por ejemplo, zumos de fruta, es mejor hacerlos con su pulpa. Es decir, batidos de fruta con agua. ¿Vale? Si te vas a hacer un zumo de naranja, por ejemplo, pues cuando terminas de hacer el zumo, toda la pulpita que te queda en el expiridor la metes dentro del vaso. ¿Vale? O si te haces, pues, un zumo de manzana, luego la pulpa que queda en la licuadora, meterla dentro también. ¿Por qué? Porque si le quitamos la fibra a la fruta, el azúcar que contiene va directo a nuestras venas. ¿Vale? Y es mejor mantener los niveles... Y esto evita que el azúcar nos suba mucho. Esto lo que nos ayuda es a mantener unos niveles de azúcar estables. ¿Vale? Por eso de ahí la importancia de que tenga... de poner la fibra. Y luego también otra cosa que es importante tener en cuenta son las formas de cocción. ¿Vale? Si vas a hacerte unas verduras, pues mejor un poco al vapor no totalmente cocidas, que quede en aquello que se llama al dente, porque a partir de los 100 grados se destruyen muchos nutrientes y, claro, si que comemos sano, pues para tener más nutrientes tenemos que intentar preservarlos, ¿no? Una buena forma también de adquirir más nutrientes es comer bastantes ensaladas. Ahora viene el verano, nos apetecen las ensaladas, los gazpachos y de esta forma podemos ingerir más alimentos, más nutrientes. En las ensaladas podemos poner germinados, podemos poner hojitas de espinaca cruda también, puedes poner frutos secos, puedes poner tomates, rabanitos, zanahoria, de todo un poco, ¿no? O sea que son una buena fuente de nutrientes. Y también aparte de la alimentación hay que tener en cuenta que después de un cáncer lo que es bueno es mantener unos hábitos de vida saludables. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de hábitos de vida saludables? Pues nos referimos a hacer un buen control de nuestras emociones, ¿vale? Y hacer también un poco de deporte a diario, ¿vale? Procurar salir a andar 45 minutos todos los días y ahora que hace tan buen tiempo que nos dé el sol, nos sentamos en el banco así, con las manos en alto y así a través de las palmas de las manos asimilamos mejor la vitamina D. Y bueno, esto es todo por hoy. Otro día os contaré cómo podéis hacer una mejor gestión de vuestras emociones. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y a compartir. Y si queréis que os hable de algún tema en concreto, dejadlo en el campo de comentarios. ¡Feliz día a todos! Hasta pronto.